El sitio donde se levanta el monolito a las víctimas de la Escuela Santa María fue una vez más el punto de encuentro para conmemorar en Iquique el Día de los Trabajadores. El evento, que no contó con la presencia de autoridades locales y regionales, estuvo marcado por las propuestas reivindicativas de la CUT que piden mejorar el sueldo mínimo, entre otras exigencias sociales. La principal propuesta es un sueldo mínimo, un sueldo base mínimo para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile de 250.000 pesos. Esa es nuestra principal propuesta, aparte obviamente de las demás reivindicaciones sociales que como son un trabajo seguro, un trabajo digno, no a las contratas, no a los contratos a plazo, no a los honorarios para mayor estabilidad y seguridad laboral. Me llena de optimismo de saber que es posible construir una ciudad y una región distinta y creo que este primero de mayo refleja eso, refleja ya un entusiasmo, una forma de sentir ya distinta acá de los iquiqueños y eso augura que vamos a tener un gobierno comunal distinto, ya vamos a tener también una región distinta y por qué no decirlo también dentro de unos años más un país distinto. Dirigentes sindicales de distintos sectores recalcaron la intención de unidad frente a temas como las negociaciones e incluso la detención de trabajadores por luchas laborales actuales en la región. Pero los trabajadores no perdemos la esperanza de que algún día podamos avanzar con leyes laborales dignas y que nos permitan realmente alcanzar la justicia social que no es solamente para los trabajadores sino que para las familias de todo nuestro país. Creemos que hoy día los trabajadores de iquique especialmente tenemos que enfrentar este primero mayo en torno a la unidad, tenemos que dejar las diferencias de lado y para trabajar especialmente por los trabajadores que hoy día están apresados, hay muchos trabajadores que están presos, hay trabajadores que hoy día están en paro, están en huelga de hambre y por esa razón nosotros hemos estimado conveniente este año unirnos a la Central Unitaria de Trabajadores resaltando a esta como la unidad histórica, como la organización histórica de los trabajadores de Chile. Creo que ha sido una buena organización donde ha estado la Central Unitaria de Trabajadores, la ANEP, el Colegio de Profesores, la Salud, entre otros gremios. Considero que existe hoy día una mayor motivación para estar aquí, para celebrar el Día de los Trabajadores en conjunto con toda la gente, lo que significa celebrar el día, por ejemplo hoy como un primero de mayo, estar todos juntos, unidos. Y eso es lo que nosotros queremos, queremos llamar a la unidad, queremos llamar a un pueblo a unirse en pos, cierto, de los derechos de los trabajadores. Nos significa mucho porque constantemente los primeros de mayo lo que hacemos es tratar de organizar las fuerzas, por lo menos los sindicatos del puerto, y por eso asistimos este día acá al acto conmemorativo del primero de mayo para estar presente y decirle a la gente de Iquique que aún existen sindicatos con conciencia de clase y de lucha. En el mismo sector portuario, el Sindicato de Tripulantes de Naves Especiales de Iquique celebra en esta misma fecha su aniversario, por lo que hubo una marcha hacia el sector de Orella y Vivar al término del acto de la CUT. Es un día muy especial, nosotros celebramos en esta fecha 49 años como gremio asociado a los tripulantes. Esta fecha para nosotros es muy especial, recordamos a nuestros compañeros que han caído en faena y los que se han muerto ya por edad, y aparte a los viejos que se han ido por las reconversiones que hemos sufrido en este sistema. La celebración de los tripulantes se incorporó a sus familias, incluyendo concursos de dibujo o tizado callejero para los niños, aportando un matiz festivo, familiar y participativo a la conmemoración de los trabajadores en este primero de mayo. ¡Gracias!